El Señor me llenó de gozo El Señor me llenó de gozo El Señor me llenó de gozo Ese gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Cantando todos con gozo y tropa de celestial! ¡Cantando todos con gozo y tropa de celestial! ¡Pero qué felicidad! ¡Cantando todos con gozo y tropa de celestial! ¡Cantando todos con gozo y tropa de celestial! ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Cantando todos con gozo y tropa de celestial! ¡Cantando todos con gozo y tropa de celestial! ¡Pero qué felicidad! 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 ¡Cantando todos con gozo, mi tropa de celestial! ¡Cantando todos con gozo, mi tropa de celestial! ¡Pero qué felicidad! 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 ¡Pero qué felicidad!